¡Hola a todos y bienvenidos! Bienvenidos al segundo episodio de Inithium Arcano, es otro cooperativo entre los tres, luego ya pues a partir del quinto o sexto será cuando nos separamos porque tenemos entre cosas juntos ahora. Ajá. Sí, David, sí, sí, David. Tú te vas a quedar solo y no vas a hacer una mierda, si lo sabes. Es el que más ha hecho. Lo peor es que es verdad. Pero él no sabe hacer nada. Todo ha sido ordenado. Pero él tiene sitio de decoración, no como tú, ¿sí? De hecho me ha dicho, le digo, ¿quiere hacer la carrizada? Tú. Digo yo, pues ya está. Dani. Dime. Oh, gracias. Está envenenada. Tiene espinas. Bueno, entonces, venga. A ver, explico. Yo no he estado mucho tiempo en este vídeo, ellos han estado jugando muchísimo, ¿vale? Y han estado encontrando mil millones de diamantes que voy a picar yo, ya que ellos están ahí atrasados y yo estoy por delante así que voy a picar unos cuantos diamantes. Alá, alá, cuánto odio tú. Eh, yo he contado los primeros, yo tengo que picar el primero. Es que, mira, Evin, en serio. En serio, Evin. En serio, o sea... Te vas a enterar, chaval. He cogido cosas tuyas a la raza. Creo que ya no tenía nada más. Los diamantes los pico yo, que son míos. Eh, los diamantes los he encontrado yo primero. No, mío tenía poco, la verdad, ¿eh? Bueno, el... Ah, no. Espacito, voy a hacerme aquí unos picos, ya. Pica solo cinco, ¿eh, Bill? Y, por tanto, pica a Zidana. Pero los tengo que minar yo, que he sido yo el que los he encontrado primero. Me está jodido. Cuidado, atrasas, cuidado. Cuidado, que niños gilipollas. Joder, eh. Mira, diamantes. Son cinco. Eh. Yo tengo cuatro. Es que es nivel 30, cabrón. Sí, y hay cosas que se han caído a la lava, eh. El señor es nivel... No puede ser que sea nivel 30. ¿Cómo va a ser nivel 30? ¿Cómo que llegué? ¿Eres nivel 30, amigo? Ya tengo yo los cinco diamantes. No, ni la ropa. Gracias por el casco, eh, Bill. Va a ser a la puta lava. Corre, drasas. Tienes que hacerte un pico. Tienes que hacerte un pico. Tienes que hacerte un pico. Toma. Tengo cinco niveles ya. Hazte un pico. Cinco niveles. Ah, vale. Espera, que Bill tenía bambú. ¡Brazo! Tranquilo, tranquilo, hombre. Si te tienes agua preparada. Tomando tus cosas. Pues se queman tus cosas, eh. Pásame... Pásame dos de bambú, tú. Pásame dos de bambú. Dos de bambú. Dos de bambú. Au. Toma. Me has hecho dos de bambú. Por dios. ¿Lo has tirado? ¿No los has cogido? Sí, los había cogido el puto de Bill. Siempre igual, Bill. Siempre igual, Bill. Siempre igual, ¿eh? Pues nada. Toma, Bill. Me falta mi raíz. ¿Qué raíz? Mirfut. ¿Qué root? ¿Qué dices? Búscalo. R-O-T. Me falta una. Y la tienes tú. Que vaya, no tengo nada de eso, ¿eh? ¿Y si cogemos dos picos de diamante y picamos antes? Que no. Es divertido, hombre. Sobre todo con mi vídeo. Porque veo como pica él. ¿Te puedes quitar de encima? No. No. No sé. Niña, tío. En serio. Hostia, una balita. Gracias. No sé de mis cosas. O sea, os voy a matar. Chaval. Se acabó. O sea, me da igual los diamantes. Me da igual el pico. Dame esa armadura. Corre, esa armadura. Necesito. te cago la balita máximo y te cae ya, ¿vale? Pero sí. Si se te caga sola. Ya, chaval. Y esa es la razón por la que no hacemos más episodios cooperativos. No. Desde luego. Básicamente. Igualmente, aunque yo estoy seguro que ya estoy grabando tranquilo, yo voy a venir puto débil a matarme. Bueno, mientras esto no sea débil. Más uno. ¡Ah! ¡No! ¡No! Tengo cosas que frotas. Al fuego. Que se queman las cosas, que estamos al lado de lava, por favor. Ahí está lo divertido. Quiero mis cosas. Quiero mis 7 zumos. ¿Se haya quemado el pico de diamante? No, no se ha quemado, tranquilo. Lo tenía yo en el inventario y he visto como se caía la lava. Hay muchas cosas que se tienen que haber quemado, eh. No, no, no. Se ha quedado todas aquí. Tranquilo. Yo tenía el inventario lleno y ahora no me llega casi ni a la mitad. ¡Ah! ¿Qué es lo mismo? O sea, todos esperando para lo del chisel y tú ya estás con el chisel. Era para probar. Ya, venga chaval. Una receta que no se puede utilizar. Así que... Como ven, se cruza y le mato. Reciproca. Adios, cerca del lava no. AGBUJEMA Bien, recú�e la cosa. Por encima, tengo el lag de spawn. Una vez he muerto quemado, una por esqueleto, una por drasas y cinco por Evi. Pues yo, mis seis muertes son todas, o por Evi, o por tu animadox, no tengo más. Empecé a preguntar al creep, pero no sé quién es. Quieto, drasasas. Porque te vas para el lado, tú. Alguien me da mis cosas. Tus cosas, yo sabes dónde están ya, Tomás. ¿Qué hace Bevil? Porque me fijas... Porque me han movido. ¡Aquí! ¡Apufa por culo, eh! El karma, tú. No, te voy a meter a metado. No, ¿qué patatas hay? Pues atrás, así, vámonos, vámonos, ¡corre! ¡No miréis atrás! Pero que quedan cosas importantes, las sirianas, por ejemplo. Puto de grasa es tu viejo. ¿Sabes si has sido Sabil que te ha matado? No puedo creer. Exijo tener la barra de vida en el tabulador. Bueno, luego la pongo, al final del episodio se la pongo. ¿Dónde está la animadus? Arriba. ¿Te vas a vengar? No, arriba no está. Está asistiendo al gul. Menos mal que arreglaron ese bug en el journeymap, porque antes, aunque son sus siete haces, te veían. La verdad es que tu plato se sirve frío de animadus. Pero si ya... Y tú ya has sido sufocado en una pared. Pero, pero Evi, tú... Si eso fuese así, tú tendrías que estar ya más que muerto en la vida real incluso. Chaval. ¿Por qué? Solo por la cantidad de KS que nos has hecho en Skyward deberías estar muertísimo. Eso para empezar. Y ya después podemos matarnos. O sea, yo... ¿Por qué tengo cinco picos, dos pantalones, dos palas? Mira, mis seis muertes... Una creo que ha sido por animadus y la otra cinco ha sido por tu culpa, Evi. Yo aún no he muerto real. O sea, yo ahora mismo mis estadísticas son cero muertes por... Por bicho. Vale, nota mental. Llevar un creep de las espadrasas y que le explote. ¿Qué carajo? En casa, me dejaste la espada. Te dejo el pico, esto, esto... Y esto. Y esto. Me da una espada de diamante, eh. No tengo problema. Sí que lo sabía, sí que lo sabía. Sí que... Es predecible, además no poder. Es que... Es que... Es que eres muy inocente. Si consigues huir, intento salvarte. Pero no huiré hacia ese lado. Huiré hacia mi... Mira, a la juega, pa. ¿Por qué? ¿Pero has muerto? ¿Sí? No. Y si te ocurra, Evi. O sea, te llevo un tramo de puestos en la cabeza. Bueno, eh. Si te deja de laguear... Tinta aquí, Leo, que lo sepas. ¿Pero dónde estáis? ¿Pero dónde estáis? Te he saltado. Te he saltado quedando en el ojo. ¿Eh? Vamos a dormir, Andra. Es normal ya porque vamos. Sois tontos, eh. He perdido mis 30 niveles. Estás as quieto. No te he hecho nada, eh. ¿Por qué quiero correr? Yo en mi cama. ¡Quieto! ¡Tú te lo has buscado! ¡Trazas! ¡Trazas! ¡Mira a ver! Yo ya no me fío de ninguno, tú. Si es que tú ya... ¡Trazas! ¡Trazas! ¿Qué? ¿Qué? ¿Evil? ¿Vamos por ti? Vamos a dormir tú, en serio. Vamos a dormir. Pues ya está. Ya hemos perdido 10 minutos de episodio. Vámonos. Apartemos ya. Lo peor es que son 10 minutos exactos. Lo que llevamos. Bueno, 10 cuarenta y pico. Más la hincha. ¡Evil! ¡Quieto! Me da mis cosas. ¡Quieto! Yo estoy llanto a los generales. Hace una cadena. Toma, débil, tu barco. Mis flechas y mis cubos. Todo el cubo. Mis flechas, eh. Mis flechas están gastadas. Solo una, solo tienes una. Usala bien. Ah, ya podemos hacer. Vamos a la otra base. Sí, venga, vamos a la otra. Eso que aún no lo hemos enseñado. En Minecraft lo tengo. ¡No! ¡Quieto! ¿Qué haces? Que me ha adoptado tú solo. Vaya dos. Quieto. Oye, me voy a la base sin vosotros, eh. Yo tengo... ¿Quién tiene los diamantes? Javi. Vale, yo tengo la obsidiana. Me voy para allá. No, yo tengo 6 de obsidiana. ¡No, yo tengo 6 de obsidiana! Que me da un Minecraft, ¿no? Es que solo tengo uno. Tienes dos. Que no solo tengo uno. Te has ido con uno en la mano. No, no tengo más. No, no, no. Lo tenías en el inventario. Madre dita. Oye, yo no he dicho Minecraft. Ahí abajo hay uno tirado. Sí, hay uno tirado ahí. El que llegue primero se lo lleva. Era obvio. ¡Adiós! ¡Hasta nunca! Hay que saber cómo lo que tiene. Bueno, pero me río. Yo voy andando, pero voy más rápido que Evil, ¿sabes? Madre mía. Bueno. Es loquísimo. Si hacemos todos los episodios grabando los 3D, bueno, los dos y teniendo a Evil de carabina, no avanzamos. No, ¿no avanza? Nos ha podido probar. Sí, hombre. Hay que ponerse en serio. En serio Evil, contigo. Tú flipas, ¿no? En serio contigo. Oye, todo esto lo has empezado tú. Oye, los Mike. Sí, lo empezaste tú. Moviste lo primero y dijiste. Las primeras muertes tienen que ser... No sé qué. No me acuerdo lo que dijiste. Sí, o sea, la segunda muertes tiene que ser Trasos y la tercera Dani. Pues así empezó todo. Es culpa de Trasos. Bueno, yo voy a ir contando. Yo he construido esta día tan bonita porque los demás no me hacen una puta mierda. La casa también la he hecho yo. Mentira. Y los cultivos... Mentira. Mentira. Lo único que he hecho hasta la tarde ha sido coger los árboles y hacer el gilipolle. Mentira. Eso es verdad. Tengo comida. Me gustó comida. ¡Uuuh! ¡Que alguien se quedó con casi un stack de patatas mías! Ay, yo no sé. Eh... Nadie... Me han matado... Me han matado como 5 veces y las 5 veces se han quedado con mi comida. ¡Qué patatas? Por favor. No ospáis, de verdad. Bueno, como veis, esta base la he construido yo mientras ellos no han hecho nada, ¿vale? Eh... Si no están toda la puta tarde, ¿qué dices, fantasma de mierda? No, esto lo han hecho ellos, ¿vale? Han encontrado esta zona que mola un montón, por cierto. A mí me encanta, la verdad. Y han construido esta casita. Oye, ¿podemos enseñar esto? ¿Eseñarle el qué? Esto. No te has que saber lo que es, ya. Bien, este es el cofre de... hecha aquí tu basura. ¿El basura en lo municipal? Ay... Qué pasión, tío, de verdad. Tengo aquí unos pantalones que me sobran tuyo, no sé qué pone aquí. Yo he hecho ya por el chas. Y yo me he hecho por el chas. Ahí ya está. Vámonos. Vamos a enseñar la casa, hombre. Vamos a enseñar la casa, tío. Vamos a enseñar la casa, sí. Es una casa, no sé, tiene aquí la cocina, donde va a estar de animados, tío, tío. Es nuestro negro. ¿Quién nos va a dar de comer, si no? Me voy a ir de hambre. Venga, pásame... Pásame los diamantes, tú, anda. Pasa, pasa, cepo, pasa. No, no, hombre, no. Aquí tenemos guía. ¿Dónde cojones? Pues hay carbón. No hay carbón. Que ya me muero, porque tú y ordenarlos. Estas están obras, eh. No os preocupéis. Aquí no me sacasteo. ¿Dónde hay cuero? ¿Dónde hay papel? ¿Dónde hay cuero, tú? Yo que sí. Yo que sí. Nos ha dejado un libro. Yo no encuentro nada en esta casa. Me fascina que lo ha construido él, de verdad. Sí, tío. Está todo ordenado. Mencia. No te saben. Te quería enseñar esta pista. Va, esa pista mola un montón, tú. Te llega a tirar y me río dos semanas. Dos semanas más tarde. Lo sabía. No, que mata, que mata. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y yo muerto de caída. Tomar kill. No, no te ha contado la mía, tú. No te ha contado la mía. No te va. No te preocupes. Que puta pereza llegaste ahí, mi. ¿Qué mal que me he hecho unas vías? Que si, que he hecho unas vías, que si no. Eh que las he hecho yo. Sí. Dí la verdad. Tengo 300 de algo que nace. Dí la verdad, pájaro. No soy solo la verdad. Si, llevo 300 horas consiguiendo cobblestone para hacer la mierda esta Tenemos pruebas, de hecho Madre mía, que waterdrop me acabo de marcar Si, waterdrop, vamos El agua de vos está yendo muy lejos Tiro, las antorchas, dejad de hacer gilipollas, mongolos Ah, hay un pico, gracias Y bueno, la armadura y todo eso lo he tirado por aquí ¿Por dónde? Por aquí Por aquí Hijo de puta, la ha hecho el cuerpo de la mierda Tú, tío, habéis roto una antorcha, que no me jodáis Te han atacao, tú, te han atacao Está, está petadísimo todo Tío, ¿por qué no hay cuero? Ay, mierda, el cuero está en la otra casa Evil, vete a por cuero, anda Si Espera, que mato a Brazas No, ni de coña O sea, te ha matado ya a ti, que lo sepa Tócame Mira, Sadie, me has tocado, se acabó, se acabó Sadie, ven aquí Voy todo rápido que puedo Oye, me dais mi esprimidor Que yo, sin él no vivo ¿El qué? ¿Lo tienes tú? Voy a hacer zumo No, pero dámelo tú, Dios mío Espérate que primero hago zumo Este mensaje ya ha salido, ya llevamos media hora Sí, bueno, llevamos media hora Bueno, pues mira, hemos hecho esto, hemos hecho unos cultivos, he hecho la casa, he hecho las vías Ya, a mí no me importa subir el peso de una hora, eh, que tengo fibra He puesto, he hecho unas escaleras para salir de aquí, de este antraco de mala muerte Tú dame zumito, ¿no? Tengo sed Espérate Me lo estoy reconectando Desde luego, risas se van a echar con la serie, eso sí Oye, otra cosa no, pero risas Oye, me falta mi jamonómicon ¡Au! ¡Dano zumo! Tenemos sed Bueno, y ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Ya se me ha olvidado La mesa de encantamiento Y ya, nada más Ah, por cierto, tengo este Mío No sé, ya, vamos a hacer la mesa de encantamiento, vamos a hacernos... yo qué sé Yo era el nivel 30 Yo no era el nivel 30 ni de coña Te lo prometo La que le he alzado, la que le he alzado No hay cuero No hay cuero Ah, bien Amato tú no a una vaca porque yo no Sí, pero estará en otra casa Yo recuerdo que sobró algo de cuero, pero eso sobraron libros, juraría Sí, sobraron libros, de cuando hice las... Pues no sé, pues voy para allá Ya estoy yo yendo Aunque bueno Vamos a lo primero Dormí No, pero tú no querías ir Ven aquí No, 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 aléjate de mí Sube, mierda Aléjate de mí, dragazas No, lagazo no, por dios, lagazo no Yo tengo armadura aquí No, eh Ya me estoy yendo, ya no voy a dormir así que... Yo estoy yendo Yo estoy yendo ya así que... No, gracias Fabi No, gracias Fabi Son por vuestra culpa O sea, aún no he muerto por un bicho ¡Qué tira! Hombre, no voy a decir si no juego una mierda Una te has sofocado Una te has caído Una te he matado yo Y cuatro Evil Sí, y la que me he sofocado son por vuestra culpa Claramente, el que menos ha intervenido he sido yo He de decir... Que la persona puede morir muchas veces porque no juego nada Eh, eh Ay... Oye Dani, te has dado cuenta que... El que más ha luchado contra B Si es que... Dani, no sé si te has dado cuenta Pero nosotros estamos grabando Y no estamos haciendo nada Ya, ya lo sé Bueno, pero esto es divertido, ¿no? Yo voy a enseñar el Thaumonomicon Este es el Thaumonomicon Mira, esta es la primera página Bueno, bueno, este es Thaumonomicon Esta es la primera página Para los que no sepan cómo es el Thaumcraft Yo hice una buena review Así es Dejare el enlace por debajo en la descripción o en las tarjetas Escúchame, Dani Está diciendo Bueno, entonces Thaumonomicon Esta es la primera página Esta es la página de Artificio Esta es la página de Thaumaturgia Vale, la más grande Sí, vale Bien La de Alquimia Que hay cosas ocultas Después tenemos la de Artefactos Bien Y luego tenemos la de los addons La de Automagic Esta es la de Thaumaturgia y Canole La de Thaumaturgia y Canole La de Thaumaturgia y Canole Muy bonito el fondo, por cierto Muy original Solo añade un ítem Pero tiene una pestaña para él solo Y el Thaumaturgia y Canole Y el Thaumaturgia y Canole Ya está Eso es el Thaumonomicon Y aquí acaba la serie Venga Hasta la próxima temporada Vea Adiós Ya vuelvo, chavales Uy Ha sonado como que se ha roto algo, eh ¿Has sabido? Sí Y lo peor es que no me suena porque tengo quitado el sonido Ah, no Pues no sé por qué no me suena, tú, cuando se veas una armadura Yo me voy a hacer una armadura nueva Y yo... Ay, pero... Aquí más hierro Claro, unos pantalones gratis Hala Yo me echo, eh... What? No me dejas hacerla Es ya por allá Vale Ya vuelvo Nos hemos puesto a craftear lo mismo, toma la draza Bueno, a mí, como no se me ha gastado de todo todavía, pues... Oye, Evil, ¿tú qué estás haciendo? Estás durmiendo ya Sí Te ves un rato Y esto es lo que se llama un episodio productivo Como el primero Evil Hemos producido otras series Es que están en valles o algo así En valles mágicos o algo así, ¿no? Evil, ¿quieres dormir, coño? Ahora cuando llegue a casa, ¿no? Pero no estamos durmiendo ya Yo a este tío lo mato, te lo juro Voy a buscarle y lo mato Ven aquí, ya verás que rápido vas a llegar a casa No, por favor Pero es que me he levantado Y no tenía sueño Es que eres tonto Es que es tonto, es que es más tonto Y no puede, tú Es que no puedes ser más tonto Hoy son Eevee Odio las Poison Eevee Esqueleto Te salvo, Evil Te he salvado la life Y ahora sí, por favor, a dormir Joder Joder, machos Tonto grasas, de verdad Es un puto joder Que la multa Jodeeer No puedo entrar aquí por donde puedas Ya estoy durmiendo, va todo por culo Es que somos tontos Si también salta, ¿sabéis? Por favor salta Tienes que saltar Ea Ha pañado Se me ha olvidado el cuero Te mato Te lo juro Lo hemos dicho a la vez, lo matamos a la vez 3 Vale, bueno Tiene el cuero Evin, Evin Pensaba que era una oveja en una vaca Nos ha tropeado el cuero Taba que ya estas tu Hola Y yo puedo ver Se pone aqui arriba Si, lo del papel Se pone aqui arriba tu Que quieres papel Si me echo un casco nuevo Se la has roto tu Mi casco Voy a por papel Pégame atrecaza Por que aqui me bajan los FPS Muchisimo Por que eres un regazo No puse papel pero tiene una caña de azucar aqui al lado Ay, tu no puedes Me voy a dar algo tu Me ahogo Tu Zadi, quieres papel Si Tengo yo papel aqui para tu Mira hay una cosa que mucha gente no tiene Cerebro Tu verdad? No Bueno Yo ya estoy llegando a donde encuentro papel Toma Evin, una palita Evin, una palita Evin, una palita Ayy, me me lo hago tu Normal, cual idiota que eres Mencer Bueno, esta que tienes 一ron Ustedes bueno El idiota Joder Te odio Un episodio Un episodio Tego es que hemos hecho un episodio Unmeno de 30 minutos Una mesa de encantamiento Yo por lo menos quiero que la gente valore si se ha reido o no Hombre, yo creo que es un buen like, si se han reido pues mira Porque las últimas valoraciones del vídeo en el que estuviste tú en Botania, Brasa Son pésimas Lo único que me decían es, me he tirado 25 o 30 minutos riéndome constantemente Pero esos buenos se rían de mí, porque si no me ponga yo la de tú Yo creo que se rían de tú Pongo la música esta triste de Secra ¿El violín? Dislike a tu vida Y empieza a llorar tú O sea, me marco un... un tu vida 2, ¿eh? No, ahí no es Hijo de puta, ponla aquí Ahí, perfecto, muy bien Eh, me sale Fortuna 3 en un lincote de hierro GG Eh, tengo una sartén, te vas a matar con una sartén, ¿vale? No, mata a Evil con una sartén Te voy a matar a Evil con una sartén Ven, Evil, Evil Espera, te lo dejo yo caído Mátalo Mátalo Yo me voy Que no quiero tener nada que ver con eso Pero ese ha sido tú Que me ha ido el palazo Eh Mira, chaval Evil, lo he encerrado para que lo mates Mira, tú eres libre porque vamos Por esa gara, ya está cerrado el mismo en su vida No Tío, por favor Vamos a ver las pirámides Vamos al base Ya voy a llevar ese engatamiento ya Ya hemos cumplido Adiós Ese era el mío Oye Evil, ¿vienes? ¿Para qué? Para morir otra vez, ¿no? Para ver los spams Para ver los spams en las... Mira, mira, hijo de puta ¡Ah, mira, pringao! Eh, ¿qué pasa? Ese... Da igual que hayas puesto el agua ¿Has seguido para adelante? Se ha incorporado a la vía A la vía Ya ves Es que... Es que... Estoy un poco hasta la polla Que me rompé la vía El principal palazo Que no ha hecho nada No ha hecho nada desde que ha llegado Ala, ala, ¿cómo se pasa? Si la planta abajo la he hecho yo entera Si, seguro LOL Si abrirse el mapa en grande También se ve como se mueve Ah, wow Por eso pasa no Que no está ni acabada la planta de abajo Las muertes que tenía Eso yo también la voy a borrar tú Joder, te hubiese dio 4 muertes tú Porque sí, ¿eh? Ya es nada Mira, tenemos que ir a... Esta pirámide de aquí Y por aquí arriba había otra Yo te acompaño, solo para saquear, ¿eh? Menos mal Joder Bueno, Evil, te vas a encontrar con un este de vuelta, ¿eh? Ten cuidado Si no, voy a ir Vale Adiós Adiós Voy, voy Solo Pero antes, para no perder el tiempo Para no perder el tiempo, dice ahora Enseñamos una, ¿no? Que es que ya el episodio ha sido muy productivo y ya llevamos 31 minutos Bueno, realmente 20 y pico Quitando las muertes El trayecto Bueno ¿Dónde está el maldito waypoint? No se ve lo waypoint Vale Es marrón Una sabana, pues no ha sido una mierda ¡Hala! Te echas un cable, tú Esto es mi caballo, que tengo que ponerle nombre y todo, ¿eh? A ver si me dan una sadel Puedo ponerle una sadel y montarlo Chaval, cuando entro al espejo, voy a llamar a tu caballo Rodolfo Yo a Antonio Abelardo Te sigo dando, tú ¡Prasa! Un piquitecito, ¿eh? ¡Ay! En busca de la pirámide de... Cuantas ganas de empezar esta pura serie Vaya tironcillo me he metido, ¿eh? Porque es noob Chaval Vale, ya estamos llegando al desierto Bueno, pues yo si contesto, yo todavía no tengo pico Tiro un montón al baúl de la basura Ahí creo que tenemos armadura para restaurar la serie Armadura y herramienta Piscos mínimo hay tres, ¿eh? Sí, sí, pues ya hay uno Ah, ahí está A todo esto yo no con la comida, ¿eh? Cuidado porque creo que ese buen disco tenía crimson Sí, ese disco tiene crimson ¿A que lo reviento todo? ¿A que voy para allá de... me quito la camiseta? Te quitas el peto y te matan Mira, me lo quito, mira cómo me lo quito Qué polla Ah, por cierto, sí, eso es del... Del Cosmetic Armor Te puede enseñar o no enseñar la armadura que lleva Ese está muy OP Ah Wow, wow, hay teint Hay que hay teint, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Cómo que teint? Mira, los cristales han crecido ¿A mí? ¡Rápido! ¡Ya maté! Bueno, yo tengo un collar ¡Es que tengo un asadel! Tengo un asadel Eh, misión cumplida Yo tengo un collar El collar para el perro ¡A mí la tenete! Chaval, que vena que no te he ido para hacerme una presupplate Si no te arrepientaba aquí, chaval Chaval A mí la presupplate Por favor, vas a... ¿Vas a explotar algo? Eso, fuera Tu casa En cuanto tengas casa, lo primero que vas a explotar Chaval Esa idea es mía Hala, hala, hala Tampoco nos adueñemos de ideas, ¿eh? Hola ¿Y mi agua? Te la he quitado Hijo de puta Hijo de... Jajaja Duy de tu vista, tienes que ser muy gracioso Tu pero donde? Por tu agua, yo de repente con un cubo de agua Pues... Yo me llevo a los pisales de Tень, ¿eh? Vosotros no los querréis, pero son jodidos de encontrar Pensa aqui Vea Que vaya a donde Ven aquí ¿A donde? Por aquí Ven para acá y mira para arriba, verás que el bus de más raro hay tú Sí, ¿verdad? A la casa de Silver, igual a la chisang Espera, que marco la otra pirámide y vamos también Te llegas a caer en eso y me río, o sea Toma, vamos a hacerlo Vale, por aquí Oye, ¿tienes algo de comida? Tengo patatas ¿Me das un poco? Por cierto, deberíamos ir antes a casa a vaciar el inventario ¿Por? Yo lo tengo quitado, no me entra nada más en el inventario Ah, pues me cosas, yo tengo vacío Vale, pues toma Y ponte anillos si tienes, o ponte lo que sea No, mira, voy a juntar esto Voy a ponerme los dos anillos que tengo Te acercas un poco al micro, se te entiende un poco mejor Cállate, hombre Si vas a comer pollas Esto, esto, esto Control Q, tú O sea, cuatro años para... Te me has buggeado, tú Adiós ¿Por qué no me ha sacado esto lleno de cosas? Jajaja ¿Por qué ha sido grasas? Jajaja Yo, ¿qué va? Joder, tú que puto pesado, siempre liándola Jajaja 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 Oye, cogemos caña de azúcar ya que estamos aquí, ¿no? Si ya tenemos allí una granja de caña de azúcar Jajaja Una granja, dice Tenemos caña de azúcar Oye, se va haciendo de noche Eh, una caña de azúcar de 5 Por el pueblo traenco Jajaja Jajaja No, en serio, una caña de azúcar de 5 Por el pueblo traenco No se puede... Esa no se puede... Que no se puede generar, ¿no? ¿O sí? Pues sí, amigo, si están generadas por algo Hombre, se habrá como los cactus, ¿no? No sé Tú sé que eres un cactus Ven aquí Vamos Yo sé que crecen hasta 4 Pero si se han superpuesto ¿Qué es eso que hayas hecho? Jajaja Mira, un árbol seco Cómo malo es A ver Yo... Le dan ambiente, ¿verdad? Es como... Oye, parece que se nace de noche A todo esto ¿Es de quién chucho? No me digas, genio Genio y figura Mira, son bufores, trazas Me gustan mucho Ah, el primero que encontramos en todas Como que hay... Como que hay una... Es super raro No cabe detenido No cabe detenido Hay una que acaba detenido Esta primera basa esta A la base principal Creo que no existe base principal Pero bueno Oye, ¿Cuántas partes...? Ah, vale, me dice 14 Eh Yo lo he cogido ya Creo que sí Bueno, ¿queda mucho para llegar o qué? Que va Está casi al lado Ghostberry Sí, esa ya la tenemos Y... Pican, no, pican no. Hace que tengo un poco al micro, porfa. No me puedo acercar más, lo tengo como siempre. ¿Tienes huesos trazados? Veinticinco. Venga. Voy. ¿Cuántas ha dicho de casas? Ahora veintitrés. Ahí, ahí. Dale, dale, dale. Consigue tres. Tres ya nos vale. Guarda el resto pues si nos encontramos algún otro árbol. Eh, ¿qué es esto? Pecan. ¿Dónde lo tengo? Ah, tengo seis. Cristales son puras naranjas. Veis ni. Rojo. No, alguien en rojo debería ser, no una naranja. Sí, pero ahí voy... No tiene sentido de... Mierda, atrás, 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 aléjate, 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 aléjate. ¿Por qué? Arañas de fuego. Ala, qué bien, yo quiero saludarlas. No, que se pican fácil. Ajá. Dios mío, en serio, ambienta mucho esto de bambú. Mierda, 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 por tal, por tal de crimson, por tal de crimson. Lord Thuddy, verte pasar entre los bambús, huyendo y eso, malo un montón. Sí, parece una película. Sí, sí, no, en serio, en serio, da mucha ambientación. Sí, hay un mohai ahí. Moai. Moai. Pistachos, pistachos, ven aquí, ven aquí, necesitamos pistachos. Que ahí los mohais. Nada. Como mucho te puedes encontrar alguna lana de colores. Cuidado, detrás. Ya tengo tres, ya tengo tres. Vámonos. ¿Esto qué es? Espera. Plum, ya lo tenemos. Sí, sí, sí. A lo mejor en un moai hay contra la dignidad de las casas. No puedes encontrar la ahí porque ya ha llovido encima. Mierda. Ah, no, que no existe. Siempre me creo que son como las vallas, que las puedes atravesar. Eh, de esquina sí. De frente, de que están al lado no. Pero de él... Yo he pasado. O sea, he pasado, pero tú no has querido pasar. Pues no sé. No me gusta llamatropica la isla, ¿eh? No, es demasiado verde. Eh, he encontrado un templo. Del desierto. Sí, ¿verdad? Tú. Sí. Mira, es que... Ahí hay arañas, creo. Ah, vale. Me ha parecido ver caña de azúcar azul, ¿vale? Me he quedado como... Wow, la gafa. Yo me la juego, me dejo así bichos aquí. Ah, la tenerte primero, ¿no? Hombre. Se ha quedado con el hambre, por favor. No sé con todo eso porque... Ya no queda nada más. Ya podemos acabar el episodio. Au. Gracias, hombre. Déjame subirme, déjame subirme. Me la van a liar arriba, eh, que lo sepas. Por favor. Eso no es novato. Es un poco con obsidiana, ¿eh? No, hombre, no. Tampoco te pase. Tarde. Bueno, ¿qué trazas? ¿Dónde estás? Pues me voy a poner encima del templo. Como corremos, ¿no? Ya ves. Si fuimos aquí arriba, porque... Como trazas... No hay... Sube, anda. Sí, sí. Pero yo subo por el camino fácil. Bueno, Bill. Dinos palabras, ya que tú no puedes estar aquí presente. Oye, mola de fondo, ¿eh? Mola de fondo el... Esto, a pesar de que no me gusta. Mola muchísimo el RTG. Es un acierto bastante grande. Hombre. Mirad que vi gente que no quería ponerlo. Ya ves. Y con el vieo mejor... Y con el vieo mejor plenty... ¿A quién no le puede gustar este mod? Venga. En fin. Eh. Que... Que ya está, que no hay final épico como pasó en la última esta. Adiós. ¿Cómo que no hay final épico? No, no lo hay. No sé qué tema te ve aquí en cámara. Eso te iba a decir. ¿No quieres volver rápido a casa? No, 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 no. Tenemos demasiadas cosas y ni tú puedes llevar todas las mías ni yo puedo llevar todas las tuyas. Seamos racionalistas. Como los racionalistas. Exacto, como descartes. Ay, no tengo para hacer nada. Bueno, da igual. Yo solo soy yo no sé nada. Hasta el próximo episodio, ¿no? Solo sé que tú sabrás. Hasta el próximo episodio, ¿no? Hasta el próximo episodio. Pues a, un like. Te pudo bomba. Hola, Alatan. ¿Cómo te pases? Adiós. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Adiós.